Vero, 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 vero! Ata, el mismo. Oicone, oicone chiquito! Ha! Ha! El mismo. Venga con él! Oicone! A ver si hay alguno más. Cabrón. El mismo. A ver si hay alguno más para adelante. Tiene que haber puesto ahí. Siempre hace lo mismo. Para que se coja, eh. Por aquí, por aquí. Venga, venga con él. Venga con él. Venga con él. Venga, venga. Venga con él. Debajo de estos padres. Venga con él. Acá. Acá. Y ahí todo el perro. Ahí era uno. Pero uno grande. Acá. Bueno, va a darle un peli para allá. A ver si consigo que chine alguno por ahí. Cabrón. Tenía que venir corriendo con ellos. Para verlo. Donde la perra tarda mucho en encontrarlo. Donde la perra tarda mucho en la perra.